Mi nombre es Oscar Darío Muñoz, soy diseñador, soy arquitecto, soy un enamorado del diseño, esto me encanta, soy un afortunado realmente de la vida. La silla es el sitio de descanso y de trabajo y de la civilización. Entonces la silla es un trono. Cuando llegaron los españoles no había muebles, no había sillas. La gente, los indígenas alrededor de una fogata estaban en cuclillas y comían en cuclillas. Y la silla era un símbolo de estatus. Entonces el único que se sentaba era el chamán. El sacerdote tenía un butaquito y ese era su trono. ¿Por qué me gusta la silla? ¿Por qué me gusta la silla? No sé, la silla yo creo que es el símbolo de la civilización o de cierto pasaje dentro del hombre a estar más cómodo. Porque ellos sí están cómodos y ahí se quedan una hora, pero realmente uno en una silla puede hacer muchísimas más cosas. No, no, espera. Esa silla la trabajé más o menos en los años 72, 73. Es una silla que era descanso, más pensando en que sirvieran los apartamentos. Me parecía muy importante tenerla en el interior. Y en el interior, en las casas, lo que había en el mercado era la silla grandota, la reclinomática, exactamente. Pero era muy pesada, ocupaba mucho espacio, mucho más costosa. Entonces fue como adaptar la silla de piscina o de descanso o de terraza al interior. La silla pues salió al mercado y fue un éxito. Sí, realmente era muy cómodo, era fácil de manejar, se dobla muy fácil. Y tenía, llegaba a ser plana completamente, entonces se podía dormir en ella. Por eso la pusimos silla siesta al principio. Y como llegamos al museo, el MoMA decidió, a principios del año pasado, buscar, hacer, hacer, es la primera exhibición que hacen de mobiliario y decoración de Latinoamérica. Entonces estuvieron aquí las dos curadoras, se enamoraron de la silla siesta. Me dijo, no, mándenos esta, mandamos por ella, que vamos a hacer una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 6 de marzo al 22 de septiembre. Entonces ellos mandaron por la silla, yo me sentí alivianito, yo de verdad, no, no, imposible. Yo en el Moza Arte Moderno de Nueva York, a través del diseño se va cambiando la sociedad, porque los materiales son distintos, porque se puede hacer más barato. El diseño no es más caro, no tiene nada que ver el costo con el diseño. El diseño, inclusive, hace las cosas, puede hacerlas más barato. Y la gente evoluciona a hacer los diseños. ¡Suscríbete al canal!